En la serie Malcom el de en medios de nos ha dado a entender indirectamente que no son muy creyentes ni muy religiosos Incluso Lois no cree en el cielo, pero me he dado cuenta que Riz ha demostrado ser un poco más religioso que los demás En este video te voy a dar todas las pruebas Amén señor Daré las gracias Gracias señor por darme el talento para expresar mi amor por mi familia de la única manera que sé Amén Amén Oye no me ha ido bien ¿Me prestarías un par de billetes? Uy lo siento no tengo mi billetera pero a la otra Dios te bendiga Por fin lo descifré ya encontré la respuesta ya decidí que quiero hacer con mi vida ¿Aún vendes los videojuegos? Si 5 dólares ¿Qué haces? Vendo mis bienes materiales ¿Por qué? Porque el hermano Billy me dijo que lo hiciera ¿El hermano Billy? ¿Te refieres al loco que anda en autobuses escolares entregando panfletos? Se llaman manifiestos ¿Y no? ¿El papá ya lo saben? No y no puedes decirles El hermano Billy dice que tienen energía negativa y mal karma ¿Hablas de unirte a un culto? ¿Estás loco? El hermano Billy no me habla de esa forma Me hace sentir bien conmigo mismo Se llama lavado de cerebro, Riz Y mi nombre ya no es Riz ¿Entonces cuál es? Por el momento no me acuerdo pero sé que no es Riz Y si me disculpas tengo que distribuir manifiestos ¿Qué? Du y te amo Deja de decir eso Desde que vamos a esa iglesia te portas muy extraño Es porque soy un Riz diferente Estaba como muerto en la iglesia Pero de repente Desperté Ahora me dedico a algo que es ajeno a mí Algo maravilloso Ven acá hermano ¿No puedes golpearme como antes? No puedo, estoy feliz Ven Es el momento Todo fue claro para mí desde el primer día en la iglesia Y ya que todo fue cuidadosamente preparado Este será el día más magnífico de mi vida ¿Qué estás haciendo? Planeo flotar sobre las nubes Y experimentar la alegría que solo las aves conocen ¿Te vas a freír con los cables de alta tensión? No tengo miedo Tengo fe en mi visión Te amo, Duy Eso es increíble Veo el techo del auto de papá desde aquí Te extrañaré al principio No, estoy tan sorprendido como ustedes No, estoy tan sorprendido como ustedes No, estoy tan sorprendido como ustedes Amazing race How sweet the taste That saved a wrench For me I once was in The lost and found Was blind but found My keys A esas cosas nos referimos exactamente No, no, estoy tan sorprendida como ustedes Paraná